Llevar los avances científicos al campo es prioridad no solo para quienes se desempeñan en el sector agrícola, sino también para las universidades y los centros investigativos del país. En tal sentido profesional, este el Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorios de BioCuba Pharma intercambiaron con trabajadores de diversos organismos en un encuentro auspiciado por el Centro de Bioplatas y la Universidad de Ciego de Ávila. Hemos identificado varias líneas de colaboración, entre ellas está todo lo que es la utilización de las plantas proteicas, corrajeras proteicas en la alimentación animal, un trabajo que venimos haciendo durante muchos años con el comandante en jefe, tenemos resultados y queremos compartirlo con ustedes. También hemos identificado el tema de producción y utilización de microorganismos eficientes en el saneamiento ambiental, en el tratamiento de residuales, en la producción agropecuaria, tanto agrícola, en los cultivos como en la ganadería. Algunas de las deficiencias que se observan hoy en las siembras de cultivos y la cría de animales en Cuba están relacionadas con la incompleta aplicación de los resultados científicos que se desarrollan en las universidades e instituciones investigativas del país. Muchos resultados los tenemos incompletos, o sea, hicimos resultados experimentales, hicimos trabajo de desarrollo, pero no llegamos a un resultado de innovación que sea un producto o un servicio terminado, listo, para introducir en la producción. Y eso tiene que ver mucho con la necesidad de que tenemos que transgredir las fronteras que tenemos entre universidades y empresas y algo que yo creo que esta provincia no es de las más malas, yo diría que es de las mejores en el país, pero no es suficiente aún, en el cual tenemos que integrar y tenemos que trabajar en proyectos de innovación, sobre todo en las empresas, en lograr obtener productos que sean escalables y seamos capaces de medir su impulso. O sea, hay mucho, yo considero que la ciencia puede hacer y la tecnología por la producción agropecuaria. Durante el encuentro se enfatizó en la importancia de aplicar las técnicas propias de la agricultura de precisión para incrementar la producción sobre la base del aumento del rendimiento y la necesidad de automatizar los procesos agrícolas. Desde Ciego de Ávila, Leidis Romero Rosselló, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.